más aproximadamente, también en octavos de final en Roma. Estamos con el diputado Tomás Lago Marcino, diputado del Partido Radical, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, estuvo también en la mixta de la Ley Corta de Isabres. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan a esta hora, bien tempranito. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Oiga, una primera reflexión respecto de lo que pasó ayer en las dos votaciones en las salas de la Cámara y del Senado. Pero, ¿logró el gobierno ordenar al oficialismo, que es una cuestión que parece bien mínima, pero no es tan fácil de conseguir en estos tiempos? Para nada, y eso llevó a que hubieran 39 votos en el Senado y 122 en la Cámara. Yo diría que fue una clara señal de que se logró el mejor acuerdo que se podía alcanzar y que se transmitió eso a los colegas, finalmente. Ahora, desde el punto de vista de lo que significa el mejor acuerdo que se puede alcanzar, tomando en consideración que no hay demasiada gente contenta, digamos, con esto, no hay nadie prácticamente contento con lo que pasó, ¿las mujeres van a ser beneficiadas? Para hablar de los efectos de la ley, diputado, ¿las mujeres parecen ser las principales beneficiadas, no? Bueno, primero que todo, yo estoy bastante contento, porque el día de hoy le entregamos a Chile la modalidad de cobertura complementaria del FONASA, donde se atiende el 80% de la población, y ojalá que tengamos unos minutitos para hablar de eso. En cuanto a lo que tú me preguntas, efectivamente, las más beneficiadas de la tabla única de factores de riesgo son las mujeres. De hecho, nobleza obliga. Este problema se produce porque en el año 2019, el exministro Maña Lech, en el gobierno del presidente Piñera, publican y anuncian una tabla única de factores de riesgo, que se debería haber implementado desde el 1 de abril de 2020. Pero esa tabla no fue aplicada por la ISAPRE, y su aplicación retrospectiva genera deuda, y su aplicación hacia el futuro genera un desbalance financiero. Uno de los elementos que no se ha hablado tanto, porque no es tan llamativo, es el desbalance financiero. Todos siempre se han centrado en la deuda principalmente, que es como lo que más llama la atención por su monto. Pero yo siempre he dicho y otras personas han dicho que lo más grave o lo más difícil de resolver es el desbalance financiero, porque finalmente tú puedes pagar en cuota una deuda, pero si no tienes un flujo de caja suficiente, eso termina matando a cualquier familia, cualquier empresa, hasta el mismo estado. De hecho, siempre en la discusión de presupuestos se dice gastos permanentes necesitan ingresos permanentes. Claro. Y esto se producía por lo que tú dices, porque los planes de las mujeres son en promedio tres veces más altos, y al disminuirlos en promedio tres veces para equipararlos a los planes de los hombres, después tienes que asignarle el costo de esa baja al conjunto, es decir, tanto a los hombres como a las mujeres. Y eso es justamente lo que hablamos cuando planteamos la prima extraordinaria con tope de 10%. Claro. O sea, tienen que subir algunos planes para asegurar los flujos futuros de operación del sistema, básicamente. El conjunto de los planes. Porque para que no se vuelva a replicar una discriminación, lo que se le baja a las mujeres en promedio tres veces, se le tiene que subir proporcionalmente al conjunto de los afiliados, tanto a hombres como a mujeres. Ahora, para efectos prácticos, ese es un beneficio evidente, vamos a hablar también de lo de FONASA, por cierto, diputados, estamos con el diputado Tomás Lago Marcino, más o menos, ¿es posible saber ahora cuánto van a subir los planes para quienes les van a subir los planes? Uy, es difícil poder plantearlo tan explícitamente, también porque va a ser distinto por cada ISAPRE, porque la realidad y las composiciones de las carteras son muy diferentes. Tenemos algunas que rondean los 600.000 afiliados, a otras que tienen solo cientos de miles de afiliados. Entonces, es muy difícil pronosticar aquello. Y desde el punto de vista de la deuda, porque eso es para el futuro, el costo de los planes, desde el punto de vista de la deuda, ¿hay modo de saber que un cotizante de ISAPRE sepa si es acreedor de esa deuda? Bueno, no es fácil poder saberlo, pero es más probable que sean mujeres y personas más mayores, porque son los que se benefician de la tabla única factura de riesgo. Porque recordemos que al aplicar hacia el pasado de la tabla única factores de riesgo, hay personas que se les cobró de más y personas que se les cobró de menos. A las personas que se les cobró de más, lo más probable es que sean mujeres y adultos mayores. Y a las personas que se les cobró de menos, hombres y más jóvenes. A las personas que se les cobró de más, eso constituyó deuda, y a las personas que se les cobró de menos, eso no constituyó ni deuda con respecto al afiliado con su ISAPRE. De hecho, eso es lo que finalmente también genera un gran problema. O sea, hay muchas cosas que están por verse. Lo que sí es que ahora sí, porque la reforma que usted mencionaba de Mañelich era una tabla de factores para los planes nuevos, porque era lo que legalmente se podía instruir en ese momento. Ahora, esa tabla de factores va a ser la única tabla de factores para todos, digamos, ¿no? De ahora en adelante, y para siempre. Salvo que una ley mandate lo contrario, y yo creo que podría eventualmente ser necesario ir actualizando la tabla. No generando más de una, pero sí actualizando eventualmente la única que existiría. Ahora, desde el punto de vista de los afiliados a FONASA, si se avanza, es un pequeño avance en una reforma o una reforma complementaria o una reforma futura que está pendiente. ¿Qué es esta cobertura complementaria para los FONASA libre elección, digamos? Bueno, tú supongo que conoces la historia de Enrique IV, que decía que París bien vale una misa cuando fue coronado a raíz de Francia. Bueno, yo diría que la modalidad de cobertura bien valió, tragarse algunos sapos y culebras, como dice el dicho, y eso es justamente lo que tuvimos que ceder en torno a garantizar la continuidad del sistema de la ISAPRE. Porque la modalidad de cobertura complementaria es una muy buena noticia para Chile, para los afiliados de FONASA, porque es básicamente que el FONASA licita a las múltiples aseguradoras que existen en Chile una serie de coberturas y gana aquella que ofrece el menor precio, la menor prima para esto. Esto es voluntario, efectivamente, pero cubre copagos de la modalidad libre elección, es decir, de los bonos FONASA, del pago asociado a diagnósticos, del PAD, también tiene prestaciones no aranceladas con priorización sanitaria y a la vez un seguro catastrófico de salud a partir del tercer año. Es decir, esto puede ser una muy buena noticia y esperemos que el gobierno lo implemente adecuadamente, porque también no es fácil, pero ya existe la ley para implementarla. ¿Ese de alguna manera un anticipo de lo que podría ser una reforma más general, más profunda al sistema? Podría decirse que fue un barniz, diría yo, porque lo que tenemos que hacer es mucho más profundo y también requiere mucho más diálogo. De hecho, yo diría que no se resolvieron en 14 años este problema que había en las ISAPRES, producto de que hay dos sectores políticos, yo estoy en uno de ellos, que nunca han zanjado la disputa entre un seguro único y un multiseguro. Entonces, en esa indefinición y en esa falta de conciliación y de llegada de acuerdo, esto se fue prolongando indefinidamente en el tiempo. Ahora bien, el tema de la ISAPRES no está resuelto para siempre y la modalidad de cobertura complementaria no resuelve todos los problemas que existen. Entonces, obviamente, después de esto, debería venir una ley larga de salud, así como esta fue la ley corta, aunque no fue para nada corta decir verdad. Para poder resolver estos otros elementos más estructurales que faltarían. Ahora, eso habla también del estado de la política, no solo ahora, sino que también desde hace muchos años, porque como dice usted, esta es una disputa ideológica que no se ha resuelto. Durante mucho tiempo hubo varios intentos, pero nunca agua en la piscina, desde el punto de vista legislativo, como para haber arreglado esta situación con una ley. Con una gran reforma, diría yo, no una ley pequeñita. Pero efectivamente, tú dan el clavo. Ese es uno de los grandes problemas. Ahora, yo creo que la señal del día de ayer con 122 votos en la Cámara y 39 en el Senado es una señal que nos da esperanza de que esto puede avanzar finalmente. Porque parece haber consenso técnico en algunas cosas mínimas. O sea, digo, una reforma profunda es lo mismo que pasa en pensiones. Probablemente no va a pasar porque hay diferencias ideológicas muy sustantivas. Pero sí para algunas cosas donde hay consenso, que se eliminen las preexistencias, en fin, que es un plan garantizado para todo el mundo igual y que sobre eso se construyan otros beneficios. Esa parece ser como una base que parece un buen punto de partida, ¿no? Es un punto de partida, pero finalmente las discusiones se van en trampanto. Yo creo que esto también se tiene que resolver por etapas. Es decir, que no se puede avanzar de una única vez. Yo espero que este gobierno cumpla el compromiso de ingresar a un proyecto de ley que genere una institucionalidad, fortalezca a FONASA generándole una institucionalidad a una especie de cuerpo corporativo, al Fondo Nacional de Salud y, por otro lado, ingrese a un fondo de compensación de riesgo entre las distintas aseguradoras que existen en nuestro país. Eso permitiría, finalmente, terminar con las preexistencias, que es otro de los elementos muy nocivos de nuestro sistema. Ahora, lo que pasa es que con eso, eso se viene discutiendo hace años, hay un consenso técnico amplio, pero no se avanza porque, por alguna razón, como que se pone una reforma más grande como meta o se pone el riesgo de que haya una reforma más estructural como salvaguarda. En fin, hay dificultades en la política para solucionar una cosa sobre la que hay consenso. Tú tienes razón. O sea, todos los gobiernos tienen la fijación con las reformas tributarias y las reformas de pensiones, pero todos dejan ahí en un rinconcito se le olvida la reforma de salud. Entre otras cosas, porque no hay plata. Lo cual es bastante triste para uno que es médico. No, no, sin duda. Lo que pasa es que o no hay plata, como pasó en el bachelet 2, o no hay suficientes votos, digamos, para aprobarla porque la idea es muy totalizante o se trata de una reforma muy grande, digamos. Es que al final los gobiernos siempre caen por maximalismo, sea la tendencia que sea. Aquí a veces lo perfecto enemigo es lo bueno y a veces hay que dar pequeños pasos. Yo espero que este pequeño gran paso que se dio el día de ayer sea continuado por un proyecto de ley un poco más prolongado que resuelva algún otro elemento y que tengamos promulgado al finalizar el gobierno o relativamente avanzado. Ahora, de fondo, diputado, estamos con el diputado Tomás Lecomarcino, de fondo subyace lo que yo le preguntaba al principio. Esto es que los parlamentarios oficialistas voten por un proyecto del gobierno, ahora es tratado como una noticia, cuando en rigor debería ser como lo más obvio del mundo, y donde la política está muy complicada como para conseguir grandes acuerdos, a pesar de consensos técnicos muy evidentes. Bueno, yo diría que eso es una cuestión que viene sucediéndose mucho tiempo y que yo también creo que es parte de un problema societal, del acuerdo societal que tenemos como Chile. Hay quienes han planteado que esto se resuelve con una reforma al sistema político, pero yo creo que es una cuestión también un poco más profunda. Ahora, también tiene que ver con que las personas, sean los chilenos y chilenas, o los políticos que los representan, no están eventualmente disponibles a pagar costos políticos. Todo es muy instantáneo, todo es muy fácil, y todos queden todos de inmediato. Y en esto, por supuesto, que uno como diputado progresista pagó costos políticos a la hora de tener que convencer a su colega de que este era el mejor acuerdo que se podía llegar. Y eso es desgastante. De hecho, no sé si es que hubiéramos podido alcanzar una solución como la que alcanzamos en un gobierno de otro color político. Me quedan dudas, pero obviamente uno, lo que sucedió en los últimos días para lograr lo que obtuvimos el día de ayer, fue muy desgastante, muy desgastante, y eso trae costos, y uno, bueno, lo asume con la mejor cara, con la frente en alto porque tiene la tranquilidad de que no se vendió, porque nos faltan las personas que dicen que uno se vendió por esto, sino que lo hizo porque tiene la claridad y la tranquilidad de que era lo mejor para Chile a pesar de que no guste. Es que esa es la impresión que da, que sale más fácil decir yo jamás voy a votar por la ISAPRA y jamás lo he hecho y jamás lo haré y no lo hice esta vez, o esto es demasiado para mi paladar, esto se me va a abstener, porque hay poca disposición a asumir las complejidades que tienen asuntos como este, digamos, y lo difícil que es tomar decisiones que son impopulares, digamos. Sí, bueno, y también tiene que ver mucho con la sociedad que tenemos que consume frases cortas, slogans, y no aborda las complejidades de los problemas que tiene la sociedad, es como que todo el mundo cree que en alguna parte del Congreso hay un botón que uno lo aprieta y se resuelven todos los problemas y ese botón lamentablemente no existe, sino que cada discusión tiene múltiples complejidades, tiene que conciliar múltiples intereses y tiene que llegar a arreglos que permiten darle viabilidad y que como se dice coloquialmente, el camión de la basura pasa al día siguiente, porque eso es básicamente lo que se hizo con la ley corta de salud. El sistema hubiera colapsado si no se contara con esa ley y todos pagamos costos políticos para que el camión de la basura pase al día siguiente, es decir, nuestro sistema de salud siga funcionando. El riesgo era aquí que dejara de funcionar, digamos, ¿no? O sea, se genera un desplome de este porque la ISAPRE le deben 1.4, casi 5 billones de pesos a su afiliado, sus garantías son por 600 mil millones de pesos y por el otro lado le deben otros 600 mil millones de pesos a prestadores privados, muchos de ellos, de hecho, la gran mayoría que no son relacionados así que no están integrados y que en esos prestadores privados se resuelven listas de espera y se atiende el 50% de los pacientes que están en FONASA. Esa era la gravedad del asunto. El diputado Tomás Lago Marcino, integrante de la Comisión Mixta de la Ley Cortés Aprez y de la Comisión de Salud de la Cámara esta mañana aquí en Mesa Central. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele13 Radio. Vamos a la pausa. Volvemos con el Rat Pack con la Mesa de Editoras esta mañana aquí en Mesa Central. Vivir lo natural es tomar conciencia del entorno, es convivir con las oportunidades que brindan los bosques desde los productos naturales elaborados por emprendedores hasta las experiencias contemplativas o deportivas porque el biofuturo ya está.